de la ciudad de Nueva York para que hablemos un poco entre familia. Esta semana que concluye para ser exacto el 25 de noviembre, Cuba arribaba al primer aniversario de la muerte del autor al líder guerrillero Fidel Castro Ruz. El año pasado, 25 de noviembre, Raúl Castro, hermano de Fidel, anunciaba al mundo el fallecimiento del hombre que bajó de las montañas con un grupo de compañeros para alzarse con el poder en La Habana y derrotar al gobierno de entonces que presidía Fulgencio Batista. De ese tiempo aquí no ha surgido en América Latina un hombre de la trayectoria de Fidel Castro. Todas las condiciones de un líder de masas que sembró de luces, si se quiere, a Cuba, aunque la subyugó ante una dictadura feroz que trancó en cárceles demoníacas a decenas y centenares de adversarios de lo que él llamó su revolución comunista. Fidel pudo haber sido un demonio, un ángel, un ángel, un predestinado, un hombre que sembró con una palabra su imagen cuando dijo la historia me absorberá. Y usted puede creer y pensar de Fidel lo que quiera, pero nadie puede negar que Fidel Castro no tiene relevo, que en América Latina el que más se le pudo acercar fue el puertorriqueño Don Pedro Alviso Iscampo. Fidel Castro a un año de su muerte se llevó con él su legado, su leyenda, su nombre y una imagen conocida a nivel mundial. Cuba, un año después del fallecimiento de Fidel, permanece acorralada, ahogada, agobiada y sin un futuro inmediato en virtud de la división que tiene el planeta y del desamor que existe entre los seres humanos. Cuba, un año después de la muerte de Fidel, se encuentra con otra disyuntiva, unas elecciones para escoger un nuevo presidente, porque también el presidente Raúl Castro, ya agotado, parece, pretende abandonar el sólido presidencial cubano para darle paso a una nueva generación. Cuba emerge en las Antillas como un verdadero monstruo porque se supo mantener por décadas enfrentando el más feroz bloqueo que puede enfrentar nación alguna. Los Estados Unidos con el presidente Obama dieron, en cierta medida, un respiro a Cuba y esto volvió a estancarse con la llegada del actual presidente Donald Trump. Quizás de una parte y de la otra no se ha sabido manejar la diplomacia ni el empresariado para llegar a desvenimiento, que ayuden a la solución de un problema que ya a estas alturas del tiempo no tiene ni pies ni cabeza, ni es un mecanismo para ahogar no a un grupo que lo tiene todo, sino a una población que lo necesita todo. Qué bueno sería que los miembros del gabinete de Estados Unidos hicieran recapacitar, no al presidente Donald Trump, sino al empresario Donald Trump, en interés de que busque salida que ayuden a resolver un problema histórico político. Hasta por un asunto geográfico, y más ahora que los Estados Unidos necesitan de Cuba y de Puerto Rico, como necesitan de Santo Domingo, para ir en auxilio del Estado Libre Asociado. Un año sin Fidel Castro, pero un año también sin relevo. No hay un relevo al nivel de Fidel en Puerto Rico, no hay un líder relevo al nivel de Fidel en la República Dominicana, no lo hay en Haití, no lo hay en Jamaica. Por lo tanto, las Islas del Caribe no tienen una figura representativa en el orden social, en el orden religioso, en el orden económico, en el orden institucional. Un año después, vemos cómo Cuba, sin Fidel, ha podido mantener el nombre y la imagen, y cómo la historia nos ha enseñado todo el trayecto de este hombre, que al final de sus días pidió una simple piedra bajada de la Sierra Maestra, para que allí depositaran sus cenizas y que no se erigiera ningún monumento que rindiera culto a la personalidad. Y fue ese su legado y fue ese su ejemplo. Un año después, podemos decir, el comandante Fidel Castro vive en la memoria del planeta porque él supo granjear y sortear la vida a su estilo y a su manera. Éxito Cuba y ojalá puedan resolver los problemas agobiantes, aún recordando los viejos libros del viejo Fidel Castro Ruz. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir este video y de seguirnos en las diferentes plataformas de la red a través de martilloyclavo.com. Hasta entonces.